Se fue a vivir con los Parceros Que ahora fuma Marihuana No volvió Más por el barrio Dicen que ella es Millonario Y ahora culé por la mañana Y por la tarde Si le preguntan Por la verga Dice me arde Sé que Un man play Relito el ojo Y huele a Hombre Relito el ojo Es un galán De andén Estudio fotografía Y lo suyo No es la Ortografía Dicen que Embauca Las mujeres Cambiando Fotos Por placeres Y ahora culé por la mañana Y por la tarde Si le preguntan Si le preguntan Por la verga Dice me arde Belito el ojo Él no te enfoca bien Belito el ojo Te quitará el sostén Belito el ojo Es un galán Es un galán Dende Él tiene su ropita Tirada en una esquinita No la lava hace meses Y ese olor Ya no se quita Ahora culé solo los lunes Y los martes Que se agarren las chiquitas Y las grandes Vayan y escondan a sus hijas Y a sus madres Belito el ojo Él madruga a las diez Belito el ojo Trabaja hasta las seis Belito el ojo Se estica de las seis Ahora solo culen fechas especiales Separen sus hijas Cuanto antes Belito el ojo Él ya es un amplé Belito el ojo Trabaja hasta el jabón Belito el ojo Es un galán Belito el ojo Trabaja hasta el jabón El ojo Trabaja hasta el jabón Belito el ojo Baita el ojo El ojo El ojo Trabaja hasta el jabón Gracias por ver el video.